Aproximadamente 100 personas recibirán la vacuna contra el COVID-19 en el Hospital Ashford, 15 de diciembre, una fecha que quedará grabada para la historia. Los cinco primeros vacunados del día de hoy son la terapista respiratoria Yajaira Alicea, seguida además por el doctor Manuel Velilla, el doctor Canto, la enfermera epidemióloga Hilda Alemán y la enfermera de salud ocupacional Melisa Valentín. Llevamos para ustedes todos los detalles desde el Hospital Ashford en esta transmisión especial. Hablar de historia jamás podría compararse con vivirla para luego narrarla. Y este año el mundo entero ha sido protagonista de distintas formas y por medio de diferentes rostros de un momento que marcó a la humanidad en su lucha contra el COVID-19. Puerto Rico es uno de los países que comenzó a vacunar contra el COVID-19. El 15 de diciembre del año 2020, los nombres de los cinco primeros vacunados son Yajaira Alicea, terapista respiratoria y primera persona en recibir y atender un caso de COVID-19 en la isla. El doctor Manuel Velilla, ginecólogo obstetra con mayor experiencia en el Hospital Ashford. El doctor Eduardo Canto. Hilda Alemán, enfermera epidemióloga encargada además de administrar las vacunas. Y Melisa Valentín, enfermera de salud ocupacional de este centro de salud. A todos los unió un mismo objetivo, protegerse contra el COVID-19 y servir de ejemplo para quienes aún se preguntan si deben o no vacunarse. De manera voluntaria, cada uno de ellos narró cómo fue vivir la experiencia de recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech, que es la primera vacuna autorizada en uso de emergencia para inmunizar próximamente a la mayor cantidad de puertorriqueños. El Hospital Ashford dispuso de cuatro estaciones para vacunación en el centro Vizcarrondo y sobre manteles de color gris, se dispuso de todo el material necesario para realizar el procedimiento que demora tres minutos aproximadamente. La expresión de los profesionales de la salud que dijeron presente reflejó la emoción, el compromiso e incluso los nervios propios de quien sabe, se enfrenta de manera determinante a la historia, no solo de un país, sino del mundo entero en la lucha contra el COVID-19. La emoción, los nervios y la esperanza son palabras que se relacionan a lo que hoy ha ocurrido en el Hospital Ashford, en el que ya las personas se vacunaron contra el COVID-19. Gracias por acompañarnos en lo que ha sido una transmisión especial. Se espera que en total 100 personas puedan recibir estas primeras vacunas en Puerto Rico. Les recordamos que estas son las vacunas que se relacionan a Pfizer y BioNTech, que fueron las primeras aprobadas en el uso de emergencia por la FDA. Algunas de las impresiones es que no han sentido ningún tipo de cambio físico después de recibir la vacunación, sino que por el contrario se sienten emocionados y esperanzados en que esto pueda detener el COVID de manera trascendental. Sabemos que esto ha marcado nuestra historia y nosotros no podíamos dejar de llevarle todos los detalles que se relacionan a este evento. Siga conectado con la programación de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano. En cámara me asiste Fabiola Plaza. Fue un placer. Recuerde, somos ciencia y la ciencia es noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!